Como juvenil y fresca, Alexis Siles define su propuesta musical. El canteador veracruzano de 21 años de edad se encuentra promocionando su primer sencillo debut titulado Quédate. Yo la compuse, fue producido aquí en Veracruz, también el video fue grabado aquí en Veracruz, en el centro, en una playa por Santo Lizardo. El ritmo es movido, es algo alegre, pero la letra es como una despedida que le pide más que nada a esa persona que se quede. Representando el género pop urbano, el joven cantante habló de sus idiosos en la música. Yo empecé desde chico, empecé como esos de los 14, 15 años empecé a tocar, siempre me gustó pues con los amigos, más que nada por hobby al principio. Y ya yo tengo 21 años ahorita, como los 20, 19 empecé ya a algo más serio a mi proyecto y pues a empezar a componer. Considera que la competencia es mucha, sin embargo confía en que con su talento y propuesta llegará al gusto del público. Puede que ya haya sonado en otros géneros, pero pues buscando seguir otra línea, no tanto como me dicen, luego pues es el reggaetón, pero el reggaetón pues tiene unas letras más diferentes, más así, entonces yo trato de hacer como que letras de pop, no tanto de reggaetón, pero meterle esos ritmos que pues a la gente le gusta y le gusta bailar. Alex y Siles han compartido escenario con artistas de la talla de CD9, REC, María José, Playa Limo, entre otros. A la vera cruzana, Javier Madrigal. Y quédate así, cerquita de mí, pensando en quién somos, el uno para lo otro, y si es así, no me dejes morir, pensando en tus besos, pero si los tengo.